que queremos dedicar especialmente para el amigo sensei de la colonia Peralvillo que ya nos acompaña aquí en la bodeguita del sabor señores, yo los bendigo sensei, en nombre del mango la rumba, la guaracha vamos a poner el ritmo sabroso suena venga ese sabor y dice que que mira esto orquesta la máxima venga esa voz a la salsa ándale ave marilla de la colonia Vallejo feliz y tinta échale un abrazo la máxima llegó y se confesó venga rico somos al cero a esa parafiesta caribeña de la dinastía Pérez y sus hermanos rumberos de iglesia que creen el ritmo del mango esa tarde con el Tropical 70 religiones para este ritmo del bongo para la gente del callejón del madrazo para bailar el guaguancó como dice que suena oh 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 no no el tema de iglesia rumbera con este buen mando nos rogamos juntos a la lista de la comunidad de los chanceros unidos por el mundo no hay musulmanes o cristianos indivinistas no indivinistas que se hacen propensas la pineta como suena el piano ese pianito rumbero confiesa otra vez sin miedo al éxito mi hermano venga allá para el Jaime Garibay saludos carnal venga sabroso del rico ahí está para la colonia condesa Daniel García de la guagaché el guaguancó un saludo de esa que te limpia el sentimiento el alma y el corazón esta es la iglesia de la rumba de la guagaché el guaguancó esta es la melodía para que baile con un gritamos esta es la iglesia de la rumba de la guagaché el guaguancó ayo oye mato música rica así iniciamos hoy la presencia de bailejo en la bodeguita del sabor eso es tropical son en ti apenas alentando motores oye que sabroso dice musica ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Baila ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Baila De Pito Sabroso dice Buena Rico Ahí está para Leopoldo de Chimalhuacán De parte de Daniel García El saludo para Mamelo Ruiz De base de mi interneto Venga Sabroso dice Es un saludo para la familia sonidera Del Monín de Tecama Baila En la iglesia de la rumba Confiesate nena Confiesate nena De que esta iglesia a ti te llena Morena Esa es la orquesta la máxima 79 Tu bañete tema Y la guarancha que te quema Confiesate nena Esta tarde con el Rópico Sandy Eh De que Confiesate Confiesate nena De la iglesia bueno De la Colonia Vallejo Tropical 70 Salud Qué Go 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 Gracias por ver el video.